Hola a todos, soy Mariana Campos desde Buenos Aires, Argentina para mi canal Jardín Cactusero y en esta ocasión voy a empezar a mostrar hermosas flores del principio de la primavera si bien esta no es una flor, pero miren que hermoso como está abriendo el cactus piedra, Liptos este está más lento, pero miren que belleza que bonito, este es un helecho, como le dicen en Brasil, Salmon Baia, se le dice helecho arroz porque es como el arroz está súper súper bonito, vamos a ver un poquito más acá tenemos esta tíora, que es sólo una hoja con raíz y ya sus hojas, su hoja, me regaló tres hermosas flores, es una belleza total vaya a su lugar acá vemos otra tíora que en cualquier momento va a florecer, es la primera vez que tiene tiempo, yo siempre la he visto en los vídeos de mis amigos youtubers pero no he tenido el agrado de tenerlas yo por mi cuenta acá vamos a ver estas son las flores de los tréboles, que les quiero mostrar una particularidad este trébol tiene manchitas de color oscuras y del otro lado se notan un poco más a ver si la flor me deja lo ven después acá tengo este que no tiene a ver si tiene manchas no, no tiene manchas acá sí tiene vamos a ir buscando a ver que yo había visto uno que me llamó mucho la atención acá nos vamos a meter con el celo por acá este de acá esperen ahí del otro lado esperen que me cuesta un poquito con un noce en la mano es totalmente bordo a ver si lo pueden ver con suma delicadeza ahí está es bordo del otro lado qué bonito acá está este que totalmente bordo que tiene flores amarillas es re lindo vamos por acá acá no hay nada miren qué bonita que está súper delicada bueno vamos a mirar un poquito más acá tengo es una aguardia sin biformis es muy fácil de cultivar vamos a seguir la vara floral muy delicada es blanca con su centro verde y pareciera que sus bordes son rosas pareciera o un lila muy suave es una delicadeza es una delicadeza vamos a ver algo más acá tengo es un calancho de pumila sus hojas son grises y las hojas más viejas más antiguas son es un color violeta oscuro violeta oscuro lila oscuro acá ya voy a tener más pimpollos futuras flores y acá está su hermosa flor qué delicadeza subimos por acá para no andar cortando tanto el video y acá tenemos el calancho de Manguini que está repleto repleto de flores súper delicadas vamos a ir por acá acá tengo el calancho de Fetinkoi que ya está con su floración precioso acá más acá tengo el calancho de común qué belleza súper delicado vamos por acá calancho de también a ver vamos a leer el nombre How Tony How Tony bueno más o menos qué bonita que está es muy delicada y esta es el calancho la etivirens vamos a ver si podemos ver una de sus florcitas en detalle qué delicado precioso y esta cosa hermosa que debe tener como ya dije un metro sesenta es del calancho Pink Butterfly qué cosa delicada divina vamos a ir por acá miren vamos a ir siguiéndolo lo seguimos por acá vamos bajando miren un pequeñito a ver si me corro qué cosita bella vamos a ir por acá estos son los sedums que esta belleza no se identifican así que se las debo tenemos por aquí arriba es el sedum Nus Mahumeriano que ya está en flor súper hermoso y delicado y allá arriba que ya no me da más los brazos es el sedum Prae Altum que es la primera vez en dos años que me florece así que súper bendecida vamos por acá acá tenemos el Calanchoe común que es el Blosfeldiana re lindo nos movemos acá al costado y tenemos una Eonium Aworty que es el más común fíjense que su flor está en el medio así que ya una vez que termina su floración se seca pero miren cuántos hijos que tiene súper súper delicado vamos por acá esta es la floración es un a ver Orostachikeiko esta es la floración muy muy delicada vamos vamos a ir buscando un poquito más por acá ya no tengo más nada así que vamos a ir por otro lado acá llegamos al Graptosedum Francesco Balbi que está súper súper lleno de pimpollos y futuras florcitas súper delicado divino acá tiene más belleza total acá tenemos que está por abrir es la Graptoveria Luzong súper delicada súper bella vamos a ver si encontramos alguna florcita más acá vemos la hermosa bulbine esta es de color amarillo miren qué delicada que es a ver súper delicada y también tengo la de color naranja que ya se las voy a mostrar la de color naranja es como más completa o distinta a ver me tomé el atrevimiento de quitar una amarilla para que podamos ver la amarilla y la naranja la naranja tiene más cosas no sé es distinta sin embargo son de la misma familia está muy bonita muy delicada vamos por acá atrás quiero mostrar que entre la hermosa crásula campfire tenemos la crásula multicaba que está súper florida a ver si me deja mostrar acá súper delicada hermosísima acá tenemos la bella actenia gordiflora que como yo les mostré en otro video yo tengo la variegada también está pleno sol si estuviera la sombra se pone bien verde oscuro pero esta la tengo al sol y esta es mi vida acá en mi esta tengo tengo las bromelias están todas con flores y al nacer también qué bonita que está súper hermosas súper divino mi estanque y acá van a hacer esta belleza que les llaman copa de leche y acá en argentina o en los aires es una cala blanca súper bonita súper delicada bueno amigos espero que les haya gustado el video de las flores que están empezando a nacer en mi jardín por supuesto cada vez que yo tenga más les voy a ir mostrando es muy lindo saber que están de otro lado acompañándome siempre un súper beso para todos desde buenos aires argentina hasta el próximo video chau amigos